El aumento significativo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, como por ejemplo la diabetes, y el que los cánceres se estén dando en la población cada vez más temprano, esto se debe a un marcaje epigenético acumulado, generación tras generación, que tiene su origen en nuestros antepasados. La epigenética española, esta herida epigenética, puede ser reparada. Hemos sufrido una historia en este país de elevado estrés generación tras generación, desde la guerra civil, posguerra, y seguimos acumulando estrés y marcaje epigenético en estas pandemias y con estas crisis económicas, y esto no se borra a no ser que hagamos un esfuerzo consciente y guiado. Si estás interesado en llevar a cabo este trabajo contigo para prevenir que tu descendencia sufra estas enfermedades terribles cada vez más temprano, te invito a la charla que vamos a llevar a cabo el día 20 a las 11 de la mañana online. Así que ahí abajo te dejo el enlace y también lo tienes en mi biografía. Un abrazo y espero que nos veamos.